Aparentemente estas ganas de tocarlos, de sentirnos, de juntarnos Fue creciendo por los años Evidentemente si hoy te abrazas a mi Es que en un juego eres feliz Aparentemente debemos seguir El juego que hoy la vida nos depara Nadaré de Dios, un poder de fin A esta relación que nos encanta Evidentemente todo fue un error No tienes ese brillo en la vida A pesar de todo, no se te olvido Escucho que me gustan las caricias En la espalda Los ojos de alas Él te hará, si a la hora que te vas Yo me quito en tu alma Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero si esta casa blana ¿Qué dirías lo contrario? Aparentemente estas ganas de tocarlos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo por los años Evidentemente te abrazas a mi Evidentemente te abrazas a mi Y me dice que tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Y se brilla en tu mirada a mi Y me dice que las cosas pasen así Para decir que tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Estas ganas de tocarlos, de sentirnos, las queremos revivir Y se brilla en tu mirada a mi Y se brilla en tu mirada a mi ¡Suscríbete al canal!